Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Terapia Metabólica Antiedad para Longevidad. Estamos transmitiendo desde acá, desde los Estados Unidos, y estoy muy complacido de tenerlos acá en este nuevo día. Gente que quiere vivir durante muchos años, gente que quiere verse bien cada día más. Me encanta toda esta gente que está conectada en este momento. Le mando un fuerte abrazo a los de siempre. Losqui, Beatriz Serpa, Araceli Jiménez, Rosa María Humán, Mariela Meléndez, Nubia Cero Pinilla, Luz Consuelo Dilone, Claudia Obregón y Beatriz Serpa. La gente que está conectada en este momento. Hoy comenzamos un poquito tarde por el tema de los cambios de horario, pero aquí estamos conectados cumpliendo con este compromiso, este compromiso que tenemos todos los martes, los jueves y los viernes. Gente, estoy supremamente complacido de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere y un tema que tiene que ver también con nuestra longevidad. Siempre vamos a estar compartiendo temas que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Mucha gente vive preguntando qué hacer, qué suplementos debo tomar para aumentar la masa muscular. La gente que está en la terapia metabólica reductora, que ha bajado de peso y ha llegado a su peso ideal, es la gente que debe decepcionar este mensaje. Si tú todavía estás en sobrepeso, estás gordito, estás gordito y todavía no has llegado a tu peso ideal, ten mucho cuidado con esta recomendación. Porque la idea, la idea con todo esto es que sigan bajando de peso, pero el que ya ha llegado a su peso ideal, tiene que cuidar su masa muscular. Porque inevitablemente, cuando tú empiezas a quemar un poco de grasa, se te va un poco la masa muscular. Eso es inevitable. Pero voy a llegar a un punto en que toca mantenerla, porque toca cuidar esa masa. No se puede dejar que se vaya toda. Y las tareas de la terapia metabólica reductora son muy efectivas quemando grasa. Muy efectivas. Hay gente que ya, ya, ya está en su peso ideal, que no es más que su estatura menos uno. Vamos a hablar en centímetros. Porque en otros lados se habla de pulgadas, de... Pero vamos a hablar en centímetros. Si tú mides uno sesenta centímetros, tu peso ideal es esa estatura menos uno. Es decir, sesenta. Uno sesenta menos uno, sesenta. Sería sesenta kilos tu peso ideal. ¿Sí es? En ese punto ya tú debes estar con una apariencia delgada. Y mucha gente te va a empezar a criticar. Va a decir que tú estás enfermo, que qué estás haciendo, que por favor no bajes más. Pero apúntale siempre a llegar a tu peso ideal. Y ahí te vas a mantener con tu masa muscular. Hay que... Obviamente ya yo les hice una rutina la vez pasada. Hay varias rutinas. Hay unas más pesadas que otras. Pero debes hacer ejercicio. Porque... Primero que el ejercicio, ya yo te dije que... Adapta todas tus fibras, las tres tipos de fibras musculares que tienes. Para que tengas fuerza y potencia. Es muy importante tener fuerza y potencia. Apúntale a tener fuerza y potencia. Eso va a hacer que vivas por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Si tú eres una persona que no tiene fuerza y potencia, vas a tener una vida corta. Porque incluso las personas que caminan por ahí, que tú las ves, que no tienen fuerza ni para caminar. Arrastran los pies. Están en un peligro impresionante. Porque una sola caída puede acortar su vida. Hay gente que se cae en el baño. Hay gente que se cae en el baño y se fracturan huesos. Una cadera, por ejemplo. Y después es muy difícil que se recupere. Hay que evitar todo ese tipo de cosas. Entonces, la fuerza y la potencia también dan longevidad. Dan vida. Así que hay que hacer todo lo necesario para aumentarlas. Y los ejercicios que hicimos la vez pasada. Que les prometo que les voy a seguir haciendo. Lo que pasa es que en el lugar aquí donde estoy, no lo vamos a poder hacer. Así que vamos a aprovechar hoy y vamos a hablar de la suplementación. Un suplemento que siempre debes tener ahí. Dependiendo de tres factores. Primero, la función renal. Si tú eres una persona que tienes tus riñones bien. No tienes problemas con la filtración renal. No tienes problemas con insuficiencia renal. Y tus riñones, pues, cada vez que te hacen los exámenes, ten la creatinina bien y el ácido úrico bien y todas estas cosas. Y también la humo, el nitroz ureico. Todos estos exámenes te están saliendo bien. Y tú estás convencido de que tienes tus riñones bien. Entonces, lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a buscar un suplemento que realmente te sirva. ¿Cuál es el suplemento que nunca debe faltar ahí para ti? El suplemento que nunca debe faltar es la proteína whey. Proteína whey. Anoten. Hay muchos tipos de proteínas que están en el mercado. Búsquense una proteína whey limpia. Limpia. Limpia quiere decir que no tenga maltodestrina. Eso nunca debe faltar en tu suplementación. Porque de eso va a depender tu masa muscular. Tu masa muscular va a depender de eso. Si tú no le das un suficiente aporte de proteína a tus músculos, va a ser muy difícil que ellos se incrementen. Los músculos necesitan tres cosas para aumentarse. Cuatro cosas. Primero, unas hormonas correctas. Testosterona y un equilibrio de testosterona que debes producir endógenamente. Si tienes un déficit de testosterona, tienes que buscar un médico que sea experto en hormonas, que te haga una correcta suplementación de eso. Entonces, esa testosterona va a hacer que se incremente y que sea más fácil que las células madre que están dentro de tus músculos produzcan nuevas células hijas musculares. Pero tienes que estimularla con el ejercicio. El ejercicio tiene un poder anabólico. Ya yo te lo he dicho la vez pasada. Y también tienes que complementarlo porque la otra hormona es la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento se produce durante el sueño y durante los periodos de ayuno. Entonces, tienes que aprender a manejar esto porque el ayuno o la alimentación restringida en el tiempo, me gusta más ese término, va a hacer que tus niveles de hormona de crecimiento se incrementen siempre y cuando tú acostumbras el cuerpo a dejar 14, 16 horas sin comer. Pero una vez rompa desayuno y si estás en ejercicio, tienes que consumir el aporte de proteínas necesarias, proteínas que tengan un alto poder biológico, es decir, que sirvan para obtener la materia prima, los aminoácidos necesarios para que tu masa muscular se construya. Y lo otro es el sueño. Con estas cuatro cosas, tú vas a construir masa muscular. La gente que no duerme está perdiendo el tiempo haciendo ejercicio porque lo que va a hacer es que se le va a destruir su masa muscular. Si tú eres una persona que sufre de insomnio, bueno, aunque ese es un círculo vicioso, ¿no? La gente que no hace ejercicio duerme menos que la gente que hace ejercicio. Pero la gente que duerme, que no duerme bien, no debería hacer mucho ejercicio porque le imprime más estrés al cuerpo. Entonces, acuérdense que el ejercicio es un proceso hormético. La hormesis, yo les estuve enseñando la vez pasada, que es un sistema en el cual tú le imprimes un poco de estrés a tu cuerpo y ese estrés lo que hace es que genera bienestar a tu cuerpo. Pero tiene que ser un poquito de estrés, un poquito de estrés. No puede ser mucho estrés porque donde tú estreses mucho de tu cuerpo, el efecto es el contrario. Entonces, básicamente la hormesis es eso. La hormesis es eso, es darle a tu cuerpo algo de estrés y ese estrés hace que tu cuerpo reaccione de manera adecuada, benéfica. Cosas que tienes que saberlo hacer. Y el ejercicio es algo así. Porque mucha gente se equivoca, le da mucho al ejercicio, mucho, mucho, mucho. Y cuando vienen a ver, tienen un problema, tienen un problema serio. Un problema serio que no recuperan su masa muscular o se agotan muchísimo. Y es ahí donde vienen después las situaciones desagradables. Y es por eso que mucha gente no le toma amor al ejercicio. Entonces, mira. Aquí está la hormesis. Es esto. Lo que no te mata te fortalece, pero son pequeñas dosis. Y el ejercicio también hace parte de un proceso hormético. Cuando tú empiezas a hacer algo de lo que sea, dosis bajas, eso hasta un punto es beneficioso. Si ya te subes de eso, es una dosis tóxica. Entonces, las toxinas, el frío, el calor, el hambre, todo esto son procesos horméticos. Pero si tú haces un ayuno de 14, 16 horas todos los días, tú le estás imprimiendo un hormesis a tu cuerpo. Eso es beneficioso. Porque incluso te suben los niveles de hormona de crecimiento necesarios también para que la masa muscular aumente. Pero si ya tú te acostumbras a hacer tres días de ayuno todos los días, me han dicho, a la semana come uno o dos días, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que te vas a ir emaciando y poco a poco puedes destruir tu vida y puedes hasta morir. Entonces, hay que llegar a un momento en que hay que estresar el cuerpo, pero una vez que pases estrés, tienes que dar al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Entonces, si ya pasas un tiempo, que ya te acostumbraste a dejar de comer 14, 16 horas, rompe ese ayuno de manera adecuada, con unas dosis adecuadas de proteínas. Porque si no le das, hay mucha gente que demora 14, 16 horas y va y desayuna con un pan, una arepa, unos kellogs, bueno, todo este tipo de cosas, porque no entienden el proceso cómo funciona. Y no es dejar de comer por dejar de comer. Si tú llegas a hacer eso, tú estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo y te estás exponiendo a enfermarte. Si vas a demorar, vas a pasar ese proceso hormético de esas horas sin comer, tienes que ingerir la cantidad de proteína de esa área. El huevo es una de las fuentes de proteína más completas y para mí la más eficiente. Hay mucha gente que no le gusta el huevo. Dice, doctor, yo me aburro del huevo. Yo digo, ¿y de qué es lo que no te aburre? No, si esas personas que dicen, yo me aburro del huevo todos los días, doctor, es porque están anhelando comer carbohidratos, comerse una arepa, comerse un pan, comerse, porque están esperando como que uno le diga otras opciones. Entonces yo le digo, bueno, entonces come salmón, pues, come atún, come carne, come pavo, come pollo. No, es que eso está muy caro, doctor. El huevo también está caro, pero es una alternativa mucho más económica a otras proteínas. Además de eso, además de eso, el huevo, en esa cosita que tú ves ahí, no solamente tienes una proteína de alto poder biológico, tienes un montón de vitaminas. La yema del huevo tiene, tiene todo lo que tú te puedas imaginar. Tiene esa amarilla y eso tiene una cantidad de carotenos, de beta carotenos impresionante, o sea, derivado de la vitamina A, pero tiene vitamina D, tiene biotina y tiene todas las vitaminas que tú te puedas imaginar ahí. Tiene el colesterol que tu cuerpo necesita y ahí yo te he enseñado que si tú no comes excesos de carbohidratos refinados y yo hago las salvedades refinados, porque yo no les mando a usted a quitar los carbohidratos, yo les quito los carbohidratos refinados y el azúcar, pero, por ejemplo, el brócoli es un carbohidrato, el apio es un carbohidrato, la lechuga es un carbohidrato, todo eso tiene carbohidratos, pero son carbohidratos buenos. El cuerpo necesita los carbohidratos porque sin carbohidratos también la masa muscular se va, se va. Si tú no le metes esos tipos de carbohidratos buenos, la masa muscular se va. Investigue mucho sobre el camote, la batata es un buen carbohidrato, lo estoy recomendando últimamente, pero es muy bueno, también tiene sus niveles de azúcar natural, pero también tiene mucha fibra y muchas propiedades. Entonces, cuando tú sales de este proceso o de este tiempo de alimentación restringida, tú tienes que ir a comer algo de proteína y grasa. Si tú rompes ese ayuno con carbohidratos refinados, vas a empezar a tener un problema, vas a perder, vas a perder, vas a perder masa muscular, la vas a perder y te vas a llenar de grasa, vas a aumentar la insulina y tu cuerpo se va a empezar a excitar por algún lado. Por ahí está mi amiga Tatiana Guzmán, le mando un fuerte abrazo allá en México. Me estaba comentando la vez pasada que se salió del redil. Pecó. Bueno, le dije, hija, vete y no peques más. Pero me dijo, doctor, yo me comí, me tomé un refresco. Inmediatamente a mí me ardieron los pies. Ojo con eso. Resulta que tu cuerpo se va a hacer cada día más sensible en la medida que tú vayas haciendo las tareas y vayas saliendo del estado patológico en el cual te encuentras y al cual tu cuerpo se ha venido acostumbrando. Y tú vuelves a hacer las cosas que no debes. Algo raro te va a empezar a pasar en tu cuerpo. Vas a empezar a sentir cosas raras. Uno de esos síntomas es el ardor en los miembros inferiores, en los pies o en las manos. ¿Por qué? Porque resulta que si te arden es porque se están pegando ahí en esas terminaciones nerviosas todo el azúcar esa que tú te estás comiendo. Yo siempre te he dicho el azúcar es pegajosa. Sobre todo la sacarosa es muy pegajosa. La sacarosa es el azúcar de caña. La sacarosa es una mezcla entre glucosa y fructosa. Esos dos esos dos monosacáridos que son dos moléculas de azúcar se unen y forman la sacarosa que es lo que con lo cual endulzan la mayoría de las cosas que tú conoces. Y ni decir el azúcar de maíz que es el jarabe de maíz que es fructosa sola. Estos tres estos son muy irritantes entonces se te pegan en las terminaciones nerviosas y producen un tipo de neuropatía. Al principio cuando tú estás acostumbrado a comer mucha azúcar no lo sientes sino ya cuando te vuelves diabético y las personas diabéticas que sufren de neuropatías diabéticas saben de lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Eso que eso que padeció Tatiana y ahí me está escribiendo un abrazo Tatiana es lo que sufre un diabético pero de manera constante cuando sufre de neuropatías neuropatías y esto es un ardor en los pies una sensación de hormigueo ardor quemazón hay gente que describe eso como si estuviera caminando en brazas encendidas y es un dolor muy difícil de quitar generalmente mandan un medicamento que se llama que se manda que se llama medicamento que se llama lírica no sé si lo conocen o mandan un medicamento que se llama un medicamento que se llama tramadol generalmente eso es lo que hace y puede ser puede ser puede ser lo que de pronto a ti te esté mandando pero hay que hay que librarse de eso solamente en la medida que tú vas haciendo tu alimentación restringida en el tiempo vas aumentando tu masa muscular la masa muscular se va comiendo el exceso de azúcar yo veo estoy viendo mucha gente que me dicen doctor no me baja yo ya estoy haciendo ejercicio ya yo estoy hago una alimentación restringida en el tiempo pero la hemoglobina helicocilada no me baja de 5.7 y no me baja el azúcar menos de 120 en ayunas entonces yo le digo bueno vamos a revisar que estás haciendo porque cuando eso sucede algo están haciendo alguna equivocación están cometiendo y generalmente la gente me dice no es que yo los fines de semana me tomo una cervecita me tomo un traguito doctor el alcohol con el alcohol es muy difícil que te bajes el azúcar es muy difícil así que hay que tener mucho cuidado con eso pero también pueden ser otras cosas aquí hay una trampa aquí hay trampa por donde tú te pones yo me meto aquí a los supermercados me pongo a ver y es muy difícil encontrar algo que no tenga azúcar es muy difícil una amiga mía también me dijo no yo solamente tomo agua de coco doctor entonces yo me yo me imaginaba que era que destapaban el coco y dije uy donde consiguen coco por acá entonces muéstrame el agua de coco una botella así decía agua de coco orgánica mira lo que decía mira la trampa agua de coco orgánica y yo veía esa agua era de color rosado y yo le preguntaba tú cuando has visto un agua de coco rosada no nunca pero y ese color pero es que no está aquí en la etiqueta no tenía el colorante escrito en la etiqueta porque generalmente les obligan a poner pero entonces sabes que investigamos que cuando colocan el colorante a una dosis muy mínima no están obligados a colocarlo en la etiqueta pero obviamente que tiene colorante porque cuando has visto tú un agua de coco rosadita si es un rosadito pálido es una cosa rosadito transparente que le da un color bonito a la botella y ellos saben que nosotros los seres humanos somos como los peces tú cómo vas a pescar algo tienes que meterle una carnada que brille porque los peces los peces se encandilan con la luz y con el color y pican el anzuelo lo mismo pasa cuando ves un letrero de un restaurante o algo eso tiene que ser luminoso o te ponen los los empaques de colores llamativos o los envases con esas agüitas de colores llamativos para que tú dices ay ese color está lindo voy a comprar pero yo te digo una cosa entre más color tenga algo más toxinas tiene los colorantes son disruptores hormonales entonces para darle el color amarillo azul rosado a una bebida tienes que explicarle un colorante las cosas naturales son transparentes el agua es transparente no hay cosa más natural que el agua el agua es vida tú tomas agua ya tú tomas agua y esa agua tiene que ser transparente ojalá sea un agua de calidad un agua de calidad por ahí estamos promocionando una persona de aquí mismo de la terapia que vende esos filtros son excelentes se llaman PSA la vez que te filtran el agua te la imprimen ceolita para que te puedas desintoxicar pero esa agua tiene que ser transparente no puede tener colores de nada al contrario entre más transparente sea más pura sea mucho mejor hay que empezar a apreciar eso porque las cosas que nosotros creemos que son gratis no tienen precio mi gente tú ves vas a un manantial a un riachuelo que viene de las montañas allá en mi hermosa Fusagasugán Colombia hay montañas por todos lados hay manantiales si tú si tú tomas agua de un manantial tú la ves verdad transparente y esa agua brota y porque es abundante y es gratis no le damos el valor pero eso vale mucho más que esas aguitas llenas de colores que te están vendiendo por ahí porque eso no tiene precio porque es supremamente natural tú te tomas esa agua viva y esa agua te va a dar vida mientras que lo otro primero es un agua muerta un agua muerta es un agua que no tiene movimiento que está envasada en una botella de un plástico y ese plástico se está deshaciendo en el agua el microplástico es una realidad todas las botellas de agua están deshaciendo el plástico poquito a poquito ahí en el agua se está diluyendo y tras de eso tiene endulcorantes que cada vez que tú le pones un químico y le imprime esa información al agua yo siempre les he enseñado toda esa información tú la tomas tú la ingieres tu cuerpo la está ingiriendo y eso te va a dañar aquí el hipotálamo te lo va a desestabilizar y el hipotálamo es el que controla todo tu metabolismo muchas cosas se dan mucha gente no baja el peso no baja el azúcar el colesterol y esas cosas porque tienen un daño aquí en el hipotálamo porque él ha adoptado él ha adoptado esa esa información así que para aumentar la masa muscular una vez tengamos esos cuatro pilares primero ejercicio físico segundo el descanso adecuado la alimentación correcta el sueño profundo y también la la suplementación la comida que debes comer la proteína que debes comer la proteína whey mucha gente no le gusta le tiene desconfianza porque dice que es un procesado químico bueno entonces ahí vamos a aclarar esto si es un procesado químico si es verdad no es mentira pero tienes que tener en cuenta algo no todo lo químico tampoco es malo no todo lo químico es malo la mayoría de las cosas son químicos incluso la cocina es química cada vez que tú vas a cocinar un alimento lo transformas de un estado a otro lo vuelves de sólido a líquido lo maceras estás haciendo químico pero hay que tener en cuenta algo hay cosas que son que se pueden aceptar porque la proteína huella original es derivada de la caseína con la leche le aplican una enzima transforman la leche en queso el queso es cuando una proteína que tiene la leche se llama la caseína se aglutina se coagula es como cuando se coagula la sangre bueno la leche también se coagula y se compacta entonces ahí se atrapa la caseína le sacan ese suero ese suero también lo oleofilizan y les traen proteínas y la caseína también lo oleofilizan y la huele un polvo que tiene lactosa si tiene puede tener trazas de lactosa o puede tener lactosa la lactosa es un carbohidrato es un azúcar de la leche y tiene un monosacárido que es la galactosa y la glucosa se vuelve lactosa si es verdad tiene ese 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 carbohidrato pero la proteína whey ha demostrado y esto ya es ciencia yo hablo también de la parte científica y eso lo puede encontrar usted en todos lados que aumenta la masa muscular que se te absorbe en el intestino de manera correcta y que va a tener un impacto benéfico en tu masa muscular y en tu cerebro la proteína whey pero como todo es una trampa tienes que tener mucho cuidado donde poner los pies porque hay una mina hay un campo minado siempre donde te estás tienes que ver las etiquetas y buscar proteínas proteína whey limpia sin maltodextrina y sin otros aditivos generalmente la buena no sabe a nada eso tiene un sabor simple hay una que traen sabor a vainilla hay un montón de cosas bueno pero lo más importante que no tenga azúcar y que no tenga maltodextrina eso es lo más importante y ya yo te dije en el capítulo 22 del libro de la terapia metabolista reductora están todos los nombres del azúcar y hay unos derivados del alcohol que son endulcorantes pero son derivados del alcohol de maíz como el nitritol y el xilitol entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esto también se aplica muchas veces a esto dicen sin azúcar pero tiene alguno de esos componentes hay proteínas que no tienen nada de eso si logras conseguir una de esas esa va a ser tu suplementación la puedes combinar con la creatina yo generalmente que hago y les voy a decir este es un batido y se lo recomiendo a mucha gente que va a mi consultorio lleva proteína weight lleva creatina y lleva espirulina por ahí yo le llamo batido hormonal porque en realidad una vez que te mejora la masa muscular también te mejora tus hormonas déjame yo por aquí si lo tengo para que lo pueda nos vamos mostrar aquí está esto te puede ayudar muchísimo y este batido yo he visto y he comprobado con mis pacientes que puede ayudar bastante bastante a la masa muscular es más para ayudarnos ayuda mucho a la masa muscular y les voy a explicar por qué aquí se lo estoy mostrando yo recomiendo mucho estos ingredientes depende de cada país aquí en Estados Unidos se consiguen igualitos pero en Colombia sí no sé de pronto mira tiene creatina monohidratada esta pura 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 tiene espirulina allá se consigue la espirulina azul yo he notado que la espirulina azul tiene unos componentes como más antioxidantes pero al mismo tiempo la espirulina es buena fuente de proteínas pero tiene otras propiedades impresionantes le aplicamos maca porque al mismo tiempo puede ayudarte como pre-entreno pero la maca también aumenta tu nivel de testosterona en el caso de los hombres en el caso de las mujeres también regula la parte de estrogénica y la proteína whey isolatada pura mira esta esta es buena marca 100% whey y si le puedes meter un aguacate pequeño siempre y cuando no le has metido el aguacate en la mañana acuérdate que el aguacate es muy bueno pero tiene sus calorías entonces también el exceso de calorías puede que no sea whey tú con esto y lo tomas lo puedes tomar yo generalmente lo recomiendo porque la gente la gente para romper el ayuno yo les recomiendo lo que está en la terapia metabólica yo les digo que se lo tomen como a las 3 de la tarde ¿por qué a las 3 de la tarde? porque tú a las 3 de la tarde ya vas a empezar el día empieza a caer tú te estás aproximando a un periodo peligroso le digo yo del día que son que es la noche después de las 6 de la tarde donde hay muchas más tentaciones hay mucha gente que le cuesta cumplir ese paso cumplir ese paso de no comer después de 6 de la tarde les cuesta les cuesta muchísimo porque les da hambre a las 8 o 9 de la noche si tú te tomas este batido a las 3 de la tarde tú no vas a tener hambre a las 6 vuelve y come lo que tienes que comer y vas a ver que vas a tener un sueñito chévere y reparador la maca te da energía si es cierto pero la maca también se puede te puede predisponer a que tengas una noche más romántica con tu pareja temprano eso sí la cosa hay que hacerla temprano porque vas a dormir temprano y puede ayudarte en todo ese sentido porque ya te prepara en ese momento y te vas para que tú en la noche vayas a dormir profundo con un sueño reparador y un buen aporte proteico y hormonal tu masa muscular se va a mantener ahí y no se va demasiado váyanse a dormir temprano y de esta forma yo sé que esto te puede empezar a ayudar y como yo les digo esto está comprobado las dos cosas que tienen más estudios es la creatina y la proteína tiene muchos estudios que han demostrado que sí mejora la masa muscular y que hace hace que tú te mantengas y aquí me está escribiendo mi amigo John Cruz un abrazo John dice doctor la batata es un excelente carbohidrato con muy buenas propiedades se ayuda mucho a pegar la piel al músculo yo la consumo en épocas solo casi no se consigue si es cierto John un abrazo la batata aquí en Estados Unidos si se consigue mira eso hay batata por todos lados eso me dicen que la traen de Guatemala y de México y ayer comí bastante batata tiene su saborcito y a la gente a veces no les causa desconfianza porque tiene un sabor dulzón pero no no te va a subir los niveles de azúcar al contrario lo que es la batata el camote el yacón o el yacón yacón son familia y ustedes han escuchado que el yacón sirve para bajar el azúcar bueno la batata es casi lo mismo obviamente no hay que exceder su consumo pero tú puedes utilizar esa batata como un tipo de carbohidrato bueno en el segundo golpe o sea la segunda comida del día de acuerdo a la regla tres por uno que tenemos ahí en la en el libro de la terapia metabólica reductora a ver qué más qué más dice por aquí dice muy bien Janice Escalona dice así me dijeron ayer a pesar que fallé en Venezuela me dicen que no baje más bueno Janice planté las pilas y está ese batido la suplementación a tomártelo esto es para los para los que ya llegaron a su masa muscular si tú estás gordito todavía no has llegado a tu peso ideal no te pongas a tomar tanto de esto porque te vas a empezar a subir un poquito más porque obviamente la grasa no se te ha terminado de secar y vas a aumentar masa muscular y lo que vas a hacer es que te vas a aparentar mucho más gordito no le tengas miedo va a llegar un punto la masa muscular hay que cuidarla pero va a llegar un punto que eso es dinámico se te va a ir un poquito de masa y la vas a recuperar y tienes que vivir en ese equilibrio no tampoco puedes permitir que se te vaya mucho la masa porque después puedes recuperarla es muy difícil pero una hipertrofia muscular también no es buena o sea tener mucha masa muscular no es bueno les digo uno tiene que estar en un en un punto normal los grandes gurús del ejercicio y de la longevidad que son gente que ha estudiado esto ha hecho maestría y Ben Griffey es uno de esos si quieren lo buscan él era culturista y después se dio cuenta en el error que estaba y tú lo ves ahora tiene una masa muscular normal se ve chévere se ve más joven así entonces a eso le tenemos que aspirar no hacer eso o con eso porque eso no es salud pero si hay que mantener entonces los que ya llegaron a su peso ideal pueden tomar lo que todavía les falta siguen haciendo las tareas de terapia metabólica reductora dice Nubia Esperanza Garzón buenos días doctor mil bendiciones para todo el grupo Sony Londoño gracias que nos siga guiando un abrazo Sony doctor ¿cuántas proteínas se debe ingerir? Janice muy buena pregunta ahí está mira ahí está siempre utiliza las cucharaditas medidoras que están ahí generalmente eso trae un scrub que es una cuchara grande parece como un pequeño vasito esa generalmente es suficiente más de ahí pues no te lo recomiendo por dos factores primero si vas a hacer sinergia con esas cuatro que están ahí pues la espirulina tiene bastante proteína y la cretina obviamente no es proteína es un péptido no proteico no alcanza a ser proteína porque tiene solamente dos o tres aminoácidos pero te voy a decir algo hay que buscar una acción sinérgica tras de eso tú vas a comerte tus huevitos vas a comerte tus pollos vas a comerte tu pescado vas a comerte tu carne hay gente que pretende solamente vivir de estos batidos tampoco se los recomiendo esto es como que lo que complementa al aporte de proteína que tú debes estar ingiriendo a diario en otro tipo de comidas porque si la gente empieza a creer que entre más leche le va mejor no porque también el exceso de proteína te puede dañar un riñón y también el exceso de proteína se convierte en azúcar a la larga todo se convierte en azúcar dentro de tu propio cuerpo a través de un proceso que se llama gluconeogénesis así que no hay que abusar de eso mucha proteína también entonces acuérdate que la proteína la proteína whey nos va a activar emetor y hemos hablado de emetor ya ustedes saben que es emetor pero los que no saben bueno vamos a hacer un repasito emetor es una vía molecular es una vía molecular que va a hacer que tú produzcas o produzcas músculos tengas un proceso anabólico y hay que activarla pero al mismo tiempo hay que desactivarla no hay que mantenerla encendida todo el tiempo porque si tú la mantienes encendida todo el tiempo esa misma vía que te produce músculo te puede producir cáncer si ves entonces hay que buscar un equilibrio hay que buscar un equilibrio emetor hay que prenderlo y hay que apagarlo hay que prenderlo y hay que apagarlo hay que prenderlo y hay que apagarlo no se puede ir tampoco se puede dejar apagado todo el tiempo porque hay gente hay drogas que apagan emetor hay una droga que se llama la rapamecina que la están utilizando para la longevidad la longevidad o sea para vivir por más tiempo porque se dieron cuenta que una de las cosas que nos puede acortar la vida es precisamente emetor si ves pero al mismo tiempo se dieron cuenta que sin emetor no tienes masa muscular y si no tienes masa muscular pues vas a vivir por más tiempo pero vas a ser un viejito rasquítico y también si tú no tienes fuerza y potencia pues tampoco vas a vivir o sea de la peluda no nos vamos a escapar eso sí aunque sea a los 120 años a los 150 tarde o temprano no llega así que hay que hay que hay que estar trabajando para que llegue por lo menos a los 120 pero tarde o temprano emetor cumple su función pero tampoco lo puedes lo puedes apagar todo el tiempo la rapamicina te está apagando emetor pero si te puede servir más tiempo pero en qué condiciones te vas a poner seco te vas a secar total hay que buscar un punto de equilibrio y por ahora tienes que aprender a vivir y cómo aprendes tú a vivir como volando cometas ¿sabes cómo se vuela cometa? ustedes nunca han volado cometas uno suelta y vuelve y recoge no suelta el hilo y vuelve y lo recoge ¿sí es? entonces cada vez que tú comes tienes que comer vas a ingerir calorías es como respirar cada vez que tú respiras tú ingieres oxígeno y ese oxígeno es necesario para la cadena respiratoria donde se produce el ATP pero ese oxígeno que te estás respirando produce radicales libres y esos radicales libres son los que te van a matar al fin o sea el oxígeno que nos da la vida también nos mata así es la vida así es así es Diosito nos da pero nos quita y hay que tener hay que saber vivir con esa realidad entonces así es emetor también si tú no tomas si tú no comes proteína la masa muscular se te baja y emetor también se te para pero si no las comes se te va la masa perdón si las comes en exceso también te afecta hay que buscar un equilibrio ¿dónde está el truco de todo esto? para que lo aprendan la alimentación restringida en el tiempo o sea si hay que comer cantidad de proteínas para guardar la masa muscular pero debe dejar al cuerpo 14 o 16 horas sin comer durante esas 14 16 horas se desactiva emetor le da un descanso al cuerpo se activan otros procesos de autofagia que se comen las proteínas anómalas y te va rejuveneciendo aumenta la hormona de crecimiento ¿si ves? cuando activas nuevamente emetor entonces te comes tus proteínas lo que hayamos hablado tu huevo tu carne tu pollo tu pescado tu quesito tus carbohidratos sanos que vienen son derivados de la verdura del camote de la batata veas a un lado los carbohidratos refinados y el azúcar y en la noche no comes de noche ya cuando tú te vas después de 6 de la tarde y no comes emetor se desactiva se desactiva también de noche pero si tú le estás metiendo comida 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 después de 6 de la tarde si te suben los niveles de insulina que la insulina también activa un factor de crecimiento dependiente de la insulina que puede ser cancerígeno ¿si ves? la insulina activa también emetor porque la insulina es una hormona anabólica incluso en una época los culturistas inyectaban insulina porque también aumenta la masa muscular pero resulta que la insulina también produce un anabolismo de la grasa del cuerpo o sea por eso es que mientras que tú tengas los niveles de insulina alto jamás vas a bajar esa barriga esa barrigota no te va a bajar ¿si ves? entonces hay que ir ahí en equilibrio hay que hacer malabares hay que ser un malabarista del cuerpo pero conocerlo perfectamente y verás que ahí lo vamos llevando lo vamos llevando lo vamos llevando lo vamos llevando todo en la vida es así así no hay nada que sea que sea fácil por decirlo así todo en la vida requiere del ojo del amo es como un agricultor o el que siembra plantas el que siembra flores sabe cuándo le tiene que echar el agüita sabe cómo la tiene que cuidar tiene que estarla podando estar ahí pendiente observando su planta los que son agricultores son así saben de lo que estoy hablando lo mismo los que crían animalitos también ellos saben que tienen que estar observando a su animalito cuándo le tienen que poner la medicina cuándo lo tienen que sacar a pastar cuándo lo tienen que volver a pasear o volver a encerrar estarle no sé haciendo va tú tienes que volverte un observador de ti mismo de tu cuerpo o sea no estar viviendo así en piloto automático es decir te levantas te desayunas vas a trabajar vuelve no le prestas atención a este cuerpecito que es tu cuerpecito que tiene unos horarios tú lo tienes que hacer no es como haz de cuenta que tú estás alimentando no sé un animalito que tienes a tu cuidado a tu perro por ejemplo oiga a mí me parece una cosa tan insólita que los que crían perros los que tienen perros saben que han ido al veterinario el veterinario le dice no le dé chocolate al perro porque el perro se intoxica no le dé tanto tipo de fruta no le dé esta comida no le dé esto sino déle esto y va a la gente y compra lo mejor para su perro y le tienen un cuidado impresionante pero me llama la atención que las cosas que no les darían ni siquiera su propio perro se la comen ustedes mismos es una cosa insólita ustedes cuidan al perro como si fuera porque el perro se puede morir el perro si no le hacemos tal cosa pero no se ponen a pensar me puedo morir yo si no hago esto cuídense ustedes mismos como cuidan a su perro como cuidan a sus hijos no pero peor aún hay gente que le da a los hijos lo que no le daría ni siquiera a su propio perro gente que dice reflexionen sobre eso y verás bueno entonces ustedes tienen que cuidarse ustedes así como si estuvieran cuidando un animalito le voy a dar la comida a esta hora este tipo de comida y esto y esto y esto y le voy a dar la comida hasta esta hora a veces su perro los queda mirando así como que quiero más los que tienen animales saben que es así ustedes le dan su porción al perro y el perro se queda mirando así como quiero más y los que son responsables no le dan más comida a su perro porque saben que el perro ahí encerrado en el apartamento o en la casa si no hace ninguna actividad física si le dan mucha comida se va a volver un obeso y se va a morir a los perros los perros también se mueren de infarto y se mueren de cáncer pero que le da cáncer pero muchas veces ¿por qué? porque no lo saben alimentar las porciones que deben dar o le dan mucho o le dan muy poquito el veterinario te va a decir no déle esta porción y no le dé más y el perro está ahí mirándote y el perro desearía más porque los animales son golosos ¿no? entonces si al perro le sirve más el perro come más y si le das comida de la casa en la comida pues el perro si tú con el perro le das las sobras el arroz y todas esas cosas el perro se te va a enfermar se te va a poner gordo obeso y se te va a morir ¿no? entonces ¿qué pasa? que tú no hagas eso con tu propio cuerpo trátate como trata a tu mascota por lo menos date las porciones porque así el perro quiera más y pasa la noche pensando los perros están pensando así yo quiero más comida yo quiero más comida están viendo que se come pero tú no le das más el perro no se va a morir al otro día llega el momento en que el perro come lo mismo va a pasar contigo si ves tú estás pensando quiero más comida si vas a la nevera y abre la nevera a las 8 o 9 de la noche y te vas a llenar de comida vas a tirarte todo el trabajo y te vas a enfermar te vas a enfermar entonces de esta manera tú vas activando y desactivando MTOR lo necesitamos para la masa muscular pero necesitamos que no trabaje todo el tiempo MTOR anoten MTOR anoten esto cuando ustedes lleguen a hablar de MTOR allá a su médico doctor es que yo activo y desactivo MTOR el médico te va a mirar y esta mujer o esta persona ¿quién le enseñó esto? bueno porque ¿qué pasa? si tú eres una persona con cáncer tú no puedes estar activando MTOR todo el tiempo y ojo con esto hay estudios que han demostrado que si le das un exceso de proteína a una persona con cáncer puede que el cáncer sea el brote pero si no le das proteína también el paciente se muere más rápido entonces tú ves que a los pacientes con cáncer se van demasiado entonces que llevaron hay que llegar a un punto medio y yo por ejemplo a mis pacientes con cáncer les recomiendo la creatina con la espirulina una sola vez al día ¿ya? y también hace una alimentación restringida mejoran y mira cómo están de bien cómo han mejorado la creatina puede mejorar a los pacientes con cáncer ahí se los digo hay estudios que han demostrado eso la creatina siempre y cuando tengan problemas renales ¿ok? renales es decir que tengan insuficiencia renal o estén al borde de la diálisis aquí todo el mundo está escribiendo ya ahí comenzamos diciembre es un mes hermoso el mes donde se aproxima la navidad Hanukkah para los judíos o el ramadán para los para los musulmanes es un mes un mes especial para todas las religiones también el fin de año del año solar ¿no? porque el año lunar se acabó en septiembre entonces bueno un feliz diciembre un feliz comienzo de diciembre para toda mi gente esperemos que este diciembre haya cosas hermosas muy bien me dice me dice Anís Escalona bueno dice Nueva Esperanza Garzón Sena de Venegas dice Senaida doctor le cuento que me descompensé con ejercicios fuertes estaba sin cena y creo que se estresó mucho tuve que ir a emergencia y me colocaron suero ojo con eso Senaida los ejercicios son rutinas suavecitas mientras que tu cuerpo se adapta tú pasaste de un estado a otro entonces a veces uno quiere como que hacer una rutina muy fuerte ¿no? tu cuerpo te va diciendo y créeme el estresor debe ser de 20 minutos ahí está con banditas pesitas suavecitas cosas que fuerzas a tu cuerpo que tú sientas pero no te esfuerces mucho así así si no estás muy nata a esa porque te va a dar el yello como dicen te va a dar el yello ojo con eso John Cruz la batata es un excelente carbohidrato así es John velo recién doctor pastelería he visto que usan la goma santana cuando no se usa harina de trigo esa goma se puede usar para hornear la verdad no sé voy a investigar más que es la goma santana no sé lo único que sé es que todo lo que sea carbohidrato almidón como un almidón llámese goma lo que sea puede aumentar tu nivel de insulina ten cuidado con eso pero vamos a investigar más profundamente Soni dice escuché que las verduras y las frutas entre más brillantes más químicos tienen Soni vivimos un mundo de mentiras las frutas hoy ya no son frutas son parecen que fueran de caucho parece que fueran de plástico no sé cómo lo hacen debe ser un proceso genético porque las manzanas de antes no eran así todas esas manzanas parecen las manzanas que ponemos en el arbolito de navidad así de brillantes son algo deben tener también le pueden echar parafina creo que le echan parafina a la fruta o alguna sustancia para que se conserven por más tiempo hay que investigar y tener cuidado sin embargo busquemos fruticas fruticas del bosque los aranas las fresas el aguacate las toronjas que no dejan de estar de ser fumigados porque los arándanos también hace parte de esas frutas que reciben mucho veneno pero hay que buscar la manera de lavarlos ojalá se puedan conseguir un filtro con ceolita la ceolita es un mineral investigado que absorbe muchas cosas muchos minerales es bueno lavar las frutas con agua que tenga ceolita y eso le absorbe muchas cosas pero los arándanos tienen muchos polifenoles entonces procuren comer muchos arándanos dice Nubia Esperanza Garzón hoy mi madrecita está cumpliendo 90 añitos gracias doctor por darle salud y recuperar de varias enfermedades muchas gracias Dios lo bendiga Nubia me saludas Abigail le mando un fuerte abrazo Abigail fue la señora que mandó el video ese día del evento 90 añitos le mandamos un fuerte abrazo todos ahí escríbanle un feliz cumpleaños Abigail se lo merece para que iba todavía le faltan 30 años más de vida así que un abrazo por Abigail que cumpla muchos años más que Dios la bendiga bueno muy bien Janice Escalona estoy en 53 kilos aún me falta bajar un poquito de barriga y ya jajaja bueno tú puedes Janice vamos a acabar con esa barriga esa barriguita elimina la arepa totalmente y verás que te baja más rápido y vas a hacer los ejercicios la rutina ejercicio vamos a grabar una rutina en estos días para dejarla ahí en youtube una que no falla cortica de 20 minutos pero súper poderosa que baje barriga saque cola y aumente bracitos mejor dicho es que más quieren bueno dice Zenaida doctor en el tiempo cómo se toma ese batido a las 3 de la tarde Zenaida Abigail también es la mamá de Rosaneri Garzón así que Rosaneri espero que Nubia Rosaneri todos tus hermanos puedan celebrarle hoy ese cumpleaños Abigail le mando un fuerte abrazo vamos a ver si le mandamos un video ahorita más tarde Isabel Camacho doctor gracias por su dedicación se puede tomar en la noche citrato y glicinato de magnesio juntos si se puede tomar combínalo Isabel con citrato de potasio el potasio con el magnesio te va a relajar muchísimo dice Marta Romero diciembre no acto para descarriarse ese es el peligro de diciembre diciembre es un mes peligroso les voy a decir por qué se ha demostrado y hablando ya de longevidad y vamos a tocar este tema que es muy interesante ya que Martica Romero lo tocó ¿por qué diciembre es peligroso? al mismo tiempo tiene un efecto impresionante en la mente de las personas se demostró que para vivir más tiempo se requiere un deseo de vivir es decir si tú quieres vivir tienes que desear vivir eso está demostrado la gente que desea vida vive más tiempo o la gente que dice no yo no me puedo morir porque tengo que vivir más tiempo y muchos estudios lo han hecho en diciembre ¿por qué lo han hecho en diciembre? porque resulta que se dieron cuenta que esas fechas especiales lo que es la navidad y el año nuevo hace que la gente se llene de esperanza sobre todo para ver a sus familiares entonces nunca falta el viejito que ya está en sus últimas ya está ya está ahí una enfermedad terminal o lo que sea pero llegó diciembre entonces el hijo que vive por allá lejos le dice papá espéreme que yo llego en la navidad o llego para el año nuevo y nos vemos o mamá espéreme entonces el abuelito se llena de esas esperanzas y yo no yo voy puede que ya esté en las últimas pero de alguna manera saca esa vida y esa energía vital para esperar ver a su ser querido eso pasa mucho en diciembre entonces mucha gente que está al borde ahí ya que está en las últimas alarga su vida cuando le dan la esperanza de ver a ese ser querido en estas épocas entonces diciembre se ha demostrado que tiene esa particularidad entonces la gente se llena de esperanza y alarga su vida sí y pero pero que pasa en diciembre la gente se olvida parece que o no son conscientes que ese es un mes más como cualquier otro que un minuto después del 31 de diciembre llega un nuevo año pero se olvidan que diciembre es un mes más parece que fuera que no existiera otro mes entonces comen todo lo que tienen que comer y tragan todo lo que tienen que tragar y beben todo lo que se tienen que beber ¿qué pasa en enero? enero reporta ah otra cosa que en diciembre la gente dice no se mueren en diciembre porque el abuelito piensa no yo no yo no les voy a me les voy a tirar la navidad a mis hilos y entonces no se mueren porque dicen no 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 que tal yo me muero ahora en diciembre y me les tiro la navidad en vez de festejar la navidad pues van a festejar un velorio entonces la gente como que se abstiene incluso de morirse en diciembre es increíble y en diciembre la mortalidad por eso por esas cosas disminuye las estadísticas no mienten disminuye la mortalidad que quiere decir que que la mente tiene que ver mucho con la muerte la gente aguanta hasta su propia muerte si ves en diciembre por todos esos factores que les estoy diciendo por lo tanto si tú quieres vivir más tiempo si tú te haces el mismo trabajo no solamente en diciembre sino toda tu vida lo más probable es que también vivas más tiempo mira el poder tan grande que nosotros tenemos y que no somos conscientes que lo tenemos pero pasa lo contrario en enero en enero la mortalidad se incrementa tengan mucho cuidado diciembre y enero diciembre es peligroso por eso porque la gente bueno dice pero come en exceso y en enero les da su patatús cuídense ahora en diciembre porque créanme estadísticamente enero ya para mí estos meses ya va bajando el trabajo porque la gente entre otras cosas dice no vamos a dejar los tratamientos para el año entrante y se resetean dice no vamos a resetear y ya básicamente diciembre cierra el año pero en enero uno llega y está ese montón de enfermos Dios mío ese montón de gente descompensada y empiezo en el año con esa cantidad de trabajo impresionante así que cuídense por favor cuídense diciembre pásenla bien compran buen pavo buen pernil de cerdo buen su buena carne su buen pollo hagan huevos y dejen a un lado por favor la natilla los buñuelos eso no lo van a comer porque van a llegar super gordos tomen cervecita sin alcohol ahí en Colombia y bastante cerveza sin alcohol y además de eso además de eso háganlo háganlo de una manera consciente pueden tener pueden disfrutar tómense un vinito el alcohol también tiene un efecto hormético poquito es bueno un vinito de buena calidad vamos a comprar vino sintético un vino natural de uva de un cabernet su aveñón un o es carmenere no sé todos estos vinos que te pueden ayudar sabroso te puedes tomar tu vinito un poquito sí vamos a hablar el año pasado hicimos una clase de los tipos de licor que engorda de lo que no engorda vamos a hablar nuevamente de eso para este diciembre porque no quiero volverlos no quiero verlos gordos y descompensados en enero tengan mucho cuidado y escuchen esta recomendación bueno dice Isabel Camacho no ese ya lo leí Beatriz Herpa feliz cumpleaños señora Abigail bueno escribármelo todo Abigail muy bien dígame doctor nos esperan en la reunión navideña con pasticho pan de jamón y refrescos yo creo que me voy con mi comida a la reunión bueno mis amigos venezolanos esa es la tradición busquen yo sé que hay opciones ¿cómo que no? el pollo el pernil de cerdo no sé hay un montón de opciones seguro que lo pueden hacer y ya saben váyanse a las reuniones con un shock de aceite de oliva váyanse antes con su shock de aceite de oliva eso les va a ayudar a resistir las tentaciones entonces se llegó diciembre llegó diciembre con su alegría entonces tengan mucho cuidado con ese diciembre yo quiero que estén siempre bien que en un mes no se tiren el trabajo de todo un año ojo con eso valoren el trabajo que han hecho durante todo este año ha sido un año impresionante un año que han conseguido lo que nunca creyeron que iban a conseguir transformar su cuerpo valoren eso valórenlo cuando miren hacia atrás no para ver cosas feas del pasado sino para ver todo ese trabajo que ustedes hicieron que los llevó a este punto llénense de orgullo llénense de orgullo porque lo han logrado lo han venido logrando poco a poco y yo sé que pueden ir por más tienen que estar mejor dicho este año 2024 que viene tiene que ser el año en que alcancen esa meta tan preciada mejor dicho tienen que estar más cerca de su yo del futuro con ese cuerpo como verdaderamente debe ser lleno de una masa muscular bien hermosa sin la grasa esa que lo está perjudicando y mucho más joven y vamos a preparar la carrilera para que ese tren vaya transitando derechito hacia la longevidad la salud y la felicidad mi gente los quiero muchísimo tomen nota les voy a voy a voy a ver si me los deja presentar porque a veces no dejan ahí está nuevamente batido hormonal los que no pusieron los que no pudieron pantallazo ahí están los ingredientes utilicenlo ya saben los que han llegado a su peso ideal o los que están próximos a su peso ideal los pueden utilizar los que están gorditos todavía pues no los consuman mucho por favor porque de pronto les aumenta mucho la masa muscular y se van a ver mucho más gorditos ok y pónganse a hacer ejercicio me dice Claudia González puedes llevar sal y limón Claudia si el shock pero así solo también tú te tomas el shock de aceite el shock de aceite de oliva y va a ser muy probable muy probable que tú refuerces tu voluntad y digas no yo no me como eso un abrazo a Patricia que ya se va para el trabajo y a todos ya vamos a terminar mi gente entonces otro anuncio otro anuncio parroquial vamos a estar llamando hoy voy a dedicarme a llamar a la gente del grupo ayer pues hablamos con unas personas de 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 México y pudimos hacer y los que quieran hacer consultas virtuales lo pueden hacer a través de los grupos vamos a tener una charla más íntima les recomiendo ahorita vayan perfilando se vayan pensando cómo van a mejorar van a hacer todas sus tareas van a estudiar más sobre el tema van a ser más juiciosos los propósitos del próximo año van a hacer eso cómo hago para cumplir todas mis tareas cómo hago también para vibrar bien alto para vibrar bien alto necesitamos vibrar vibrar alto vibrar más de 400 ahí van unas recomendaciones primero los ejercicios de respiración te hacen vibrar muchísimo póngase a reír por cualquier cosa ría carcajada jajaja así le digan que esté loco póngase a reír ría mucho escríbale una carta de amor a alguien incluso te voy a decir así yo sé que de pronto te va a meter en problemas con tu pareja actual pero uno tiene que ir cerrando ciclos y no dejar ningún rencor incluso a tu ex escríbele una carta de amor a él de todo lo que sentiste y la quemas no para revivir cosas nuevas ya los pasados pasados sino para que para ir sanando para ir sanando cosas y además acuérdate que todas las personas que pasaron por tu vida te dejaron algo así sea algo bonito yo sé que de pronto también muchas cosas feas pero algo bonito entonces hay que pero hay que invocar eso hay que invocar los buenos sentimientos el amor es el mejor sentimiento que tú puedes invocar y todo eso en pro de aumentar tu vibración aumenta tu vibración porque ahí está la sanación sal a caminar al aire libre sal a caminar sal a caminar sobre todo en la naturaleza sal a caminar y conecta con esa naturaleza cuando estés caminando toca las hojitas de los árboles de las plantas escucha el ruido de los pajaritos sé en el olor de una flor por ahí abraza a un ser querido a mí me encanta abrazar a mis hijas porque cuando yo las abrazo qué amor más grande de los hijos uno los abraza uno siente el corazón de ellos te aumenta la vibra pero si no tienes hijo puedes ser una mascota también las mascotas le dan mucho amor a uno y si no pues debe haber alguien por ahí que te aprecia mucho abraza abraza los abrazos son muy importantes abraza del lado izquierdo mi amiga Sony siempre que va al consultor me da un abrazo del lado izquierdo ya aprendieron del lado izquierdo y pega tu corazón con el corazón y siente ese campo porque todos tenemos ese campo toroidal ahí que nos podemos conectar a eso agradece profundamente ya debes tener tu librito de agradecimiento mira yo tengo yo cuando llego siempre compro un padernito aquí está no es mentira mira gracias 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 yo siempre estoy escribiendo gracias que me conoces sabe que yo ando con mi mi locura por ahí de mi gratitud siempre escriban gracias por la vida gracias háganse ejercicio todos los días eso te aumenta la vibra convive con tu con tu familia con tus familiares con tus amigos siéntate un ratico a charlar con ellos no hablar de negocio y nada de eso no pregúntale oye como está como está tu mamá como está tu familia como está tu hermano cuéntame que te cuente una historia y que se desahogue eso aumenta la vibra pero sin echarte los problemas encima de esa persona desconectate un ratico de la tecnología deja de estar enchufado todo el tiempo al facebook al instagram a todas esas cosas no toma un ratico solamente para ti es más apaga el celular de un tiempo ten un tiempo a veces la gente cree que uno no contesta porque no quiere porque estamos haciendo actividad y cuando yo estoy hablando con una persona trato de dejar el celular a un lado para que la persona se sienta bien y uno también se siente bien observa un paisaje un paisaje observalo así sea busca no se utiliza ahora los televisores tienen esa opción tú pones paisajes ahí ponte a ver paisajes por ahí es muy importante así se ven fotografías crea algo con tus manos aprende a hacer origami cosas como esa o o no sé alguna maquetica así sea con palitos de paleta como hacíamos en el colegio ¿se acuerdan? los palitos de paleta no hace una chocita con palitos pero haz algo con tus manos un dibujo algo crea eso aumenta la vibra aprende algo nuevo ponte a aprender un idioma si no has podido con el inglés vuelve y aprende coge el inglés hay gente que le dice ay que a mí me da pena hablar sin pena para aprender un idioma no te sientas ridículo háblalo no importa poco a poco así sean palabritas pequeñitas si ya sabes inglés vete con el francés si ya sabes francés inglés alemán vete con el chino mandarín y demoras 12 años estudiando chino pero aprende algo nuevo los idiomas son muy buenos reza eleva una oración conéctate con el de arriba nunca nunca te desconectes siempre estás conectado desde que te levantes gracias señor porque me levanté porque tuve un sueño placentero porque me pude dormir en esta cama bajo este techo hazlo agradece y conéctate con el de arriba todo el tiempo haz una ese rezo debe ser personal como si estuvieras hablando con tu papá haz de cuenta yo digo este ejemplo para los que tienen papá los que no tienen papá bueno disculpenme pero tú que tienes papá tú a tu papá le pides con tú sabes tú eres a veces uno le da pena pedir al papá pero uno sabe ese es mi papá y a quien le pido ¿ya? entonces pidesle a Dios así como si estuvieras pidiendo a tu papá papá mira yo tengo esta necesidad tengo este problema yo sé y sincérate porque tú a Dios no lo puedes engañar pero conéctate con él y verás eso te aumenta la vibra limpia tu cuarto mantén tu cuarto ordenado así sea desde que te levantes tiende la cama yo lo primero que hago cuando me levanto tiendo la cama tiendo la cama incluso antes de ponerme a rezar no sé es como si yo es como si a mí me diera pena que Dios me viera el cuarto de su ordenado me voy a poner a rezar con esa porquería de cuarto con ese reguero ese chiquero entonces lo que hago es que yendo la cama dejo y entonces me pongo a rezar es como algo que yo tengo es como un respeto al eterno hacer una lista de lo que te gusta de ti tenemos que ser muy 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 en ese sentido dejar de tanto de darnos tanto látigo que yo soy malo que me equivoqué que me la embarré que fulanita que tu ex te está diciendo que tú eres lo peor y ya tú te comiste el cuento no, debes tener algo bueno escribe algo bueno de ti yo soy esto hago esto he hecho esto he logrado esto es muy importante halagarse uno mismo muévete haz un poco de ejercicio ahí está en la rutina la vamos a colgar en estos días canta en voz alta en la ducha así sea un vallenato allá los de Valledupar canten un vallenato canta, 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 canta así sea que no sepas cantar que tengas la voz de tarro una voz horrible no importa canta eso aumenta tu vibración lo que están lo que están en el canal Gaia en esa plataforma Gaia allá hay un episodio de cómo a través del canto tú puedes aumentar tu vibración y mejorar tu salud canta los chamanes toda esa gente todos te curan a través del canto pero tú mismo lo puedes emitir porque tu garganta cada vez que canta refleja alegría acuérdate alegría, paz y libertad eso te aumenta la vibra canta arregla algo que no sirve arregla algo que no sirve no sé busca deja de estar botando las cosas hay cosas que tú puedes arreglar hay gente que coge todos los regales y todos los botas porque no sirve pero tienen arreglo arregla parece mentira pero si tú te dedicas a arreglar algo en tu casa que no sirve eso te aumenta la vibración medita obviamente medita ahí ponemos una música que tú la puedes en nuestro canal de YouTube la puedes poner para meditar para dormir para todo escucha música pero una música tenga buena vibra música clásica escucha una música que hable que tenga una letra de amor de esperanza te va a poner a escuchar al conejo malo porque ahí sí oye y es malo y te lo dice de frente que es malo y tú todavía lo escuchas tú sabes a quién le estoy hablando una persona por ahí le gusta el conejo malo ese estar escuchando vainas malas esa frecuencia que te entra por aquí te baja la vibra tú tienes que buscar buena vibra entonces música alta hay frecuencias vibracionales que hay que te elevan la vibración ahí en el canal hay tonidos vibracionales pero lo puedes encontrar por YouTube cualquier cantidad de canales que con 432 hercios anoten eso 432 toda la música que nosotros ponemos en nuestro canal tiene 432 hercios es la frecuencia vibracional del sonido para que eleve tu vibración y te sientas bien y tu salud se recupere toma agua una de las tareas de la terapia metabólica y si tiene esa sal ese limón que aumenta la vibra escucha cosas como estas debes estar escuchando programas de noticias de malas noticias apaga las noticias con un mes que tú dejes de escuchar noticias tu vibración se eleva y escucha mensajes de esperanza aquí como estas cosas podcast existen ahorita muchos canales con podcast y si tú haces eso estás utilizando la tecnología el youtube para educarte créeme yo te digo una cosa si tú en vez de estar todo ese tiempo que tú le dedicas a la televisión al netflix a todas esas cosas buscas canales educativos por youtube tú básicamente en un año has hecho una carrera de algo o has aprendido un idioma así que dedícate a eso obviamente el baño con agua fría el baño con agua fría te levanta la vibración es increíble aquí donde hace frío yo me baño con agua fría yo siento que me aumenta la vibración impresionantemente levanta ya búscate a llamar a un familiar a un ser querido a un ser querido por ahí una amiga me estaba comentando que tenía un problema con su mamá ella sabe quién es por ahí debe estar conectada ahí la veo le digo el milagro pero no el santo yo le digo no es que yo tengo roces con mi mamá porque mi mamá le da más el lado a mis hermanos y yo soy la única mujer y sabes que a veces las mamás son más machistas que no sé qué y todo soy yo y no sé qué y entonces me demoro tiempo sin llamarla bueno es verdad muchas cosas esas suceden pero hoy es el día llame a su ser querido sea cual sea mamá hijo el que sea y ya rompa esa vaina y diga hola cómo estás cómo has pasado te mando un fuerte abrazo que tengas un excelente día y si se te puede salir te sale ahí del corazón dile te amo acuérdate de eso jamás se te olvide te amo nos vemos chao y le cuelgas y eso aumenta tu vibración aumenta tu vibración ¿me viste? aumenta tu vibración y llora de vez en cuando saca una lagrimita es más si tú puedes hablar con Dios de manera personal y tranquila y se te sale una lágrima y lloras contándole tu situación eso también te va te va a soltar te va a soltar y te va a ayudar a aumentar tu vibra y te vas a sentir desahogado sobre todo si sueltas algo del pasado o sea ponle en manos del creador esa persona o esa situación del pasado eso que te pasó y yo siempre hago lo mismo porque en qué se resume la historia de las personas mi gente le voy a decir de toda la gente que yo he visto a través de los años son miles de personas en mis consultas es primero maltrato en la infancia abandono y maltrato segundo abuso de todo tipo en la infancia tercero rupturas amorosas esas son las tres cosas que más afectan a las personas entonces hay que empezar a soltar eso del pasado saber que tu experiencia humana lo que tú estás viviendo aquí en este mundo requirió esa historia por muy fea que parezca pero eso hace parte de ti y con eso tú tienes que hacer una transmutación de ese dolor y convertirte en algo grande en algo grande que cuando tú escribas el libro de tu historia sea mejor que la historia de Nelson Mandela y que toda esa gente que han sido grandes y que llegaron a hacer cosas maravillosas ese vas a ser tú así que suelta llora suelta eso del pasado aumenta la vibra y ponte los pantalones que vas a crear una nueva historia mucho mejor y concéntrate aquí en el presente cuando estés haciendo algo cuando estés haciendo algo concéntrate en eso estás haciendo la comida estás cocinando concéntrate en la comida de estar pensando en lo que te pasó o en lo que va a pasar es decir concéntrate cuando estés hablando con una persona escúchalo de estar pensando en pajaritos preñados por allá no aquí en el presente en el presente eso va a aumentar tu vibra eso significa vivir en el presente mi gente los quiero ver hermosos los quiero ver jóvenes los quiero ver alegres felices que su rostro refleje siempre esa inmensa sonrisa que le ponga el pecho a esta vida que a veces dura pero es lo más lindo que hay y vivan por mucho 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 tiempo ahí están los libros por favor compren esos libros y pongan que las pilas estudiar un abrazo los quiero muchísimo que tengan un excelente excelente día aumenten esa vibra que ustedes tienen que decir bueno cuando usted les pregunte y usted porque es tan hermoso porque se ve tan bien porque estoy en la terapia metabólica reductora y en la terapia metabólica entidad con el doctor Jemí Núñez Durán así será un abrazo los quiero mucho chao excelente día chao los amo los amo con todo mi corazón un abrazo chao 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 Gracias por ver el video